Hoy es jueves 25 de marzo y estos son los hechos más importantes de hoy en nuestro clip informativo. En las últimas horas Medicina Legal identificó los restos óseos hallados al interior de un automóvil el 14 de febrero en la vía Río Seco-Ospatial, al norte de Valledupar. Se trata de Neil José López Arias, de 46 años, y Miriam Fernanda Alvear Durán, de 33 años, quienes fueron baleados e incinerados en un carro de placas IJK 934. Las autoridades se encuentran en la investigación del caso para dar con los responsables. Con una misa crismal celebrada aquí en la Catedral Santo Seomo, en Valledupar, se abre paso a la Semana Santa. Todos los sacerdotes de la diócesis han renovado las promesas sacerdotales con la presencia de un grupo reducido de laicos como testigos. Y hemos consagrado los aceites que nos permiten celebrar los sacramentos. Ante el rector de la UPC, Alberto Luis Calle Mendoza, se posesionó como nuevo vicerrector académico Francisco García Payárez, quien se viene desempeñando como docente y ha ocupado varios cargos administrativos en la universidad. La policía del Cesar desarticuló una banda delincuencial dedicada al microtráfico en el municipio de Codacio. Totalmente desarticulada, 11 capturas, 12 en flagrancia, 11 por orden judicial de la banda de los surtidores. Quiero felicitar aquí a toda la policía en general, pero también a la ciudadanía que permitió que denunció. La abogada de origen cancuamo, María Lourdes Hernández Mindiola, se posesionó como jefe de gabinete de la Procuraduría General de la Nación. La cesarense fue magistrada de la Judicatura entre 2016 y 2019 y luego regresó a la Procuraduría cuando fue nombrada procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Esposado y en estado de descomposición fue hallado un hombre identificado como Johnison Acuña en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. Acuña al parecer en días anteriores huyó de un procedimiento policial. El CTI de la Fiscalía hizo la inspección técnica del cadáver y lo llevó a medicina legal con el fin de verificar las causas del deceso. Teniendo en cuenta que de acuerdo a lo manifestado no presenta signos de violencia. 260 celulares, 10 modes de internet, decenas de simcar y agenda, elementos usados para extorsionar, fueron hallados en medio de un allanamiento que realizó la Policía Nacional y el INPEC en la cárcel judicial y la trama Cuba. Estos equipos eran utilizados para estas llamadas extorsivas inmediatamente hacia nivel nacional. De esta manera logramos también minimizar el delito de la extorsión por vía telefónica desde estos centros carcelarios. Nos encontramos en el Parque del Viajero, aquí en Valledupar, donde se está realizando una gran pañaletón con el propósito de recaudar enseres para niños y abuelos de escasos recursos. Esto será dirigido precisamente a todas esas familias de nuestra diócesis. Año tras año la hemos realizado para los niños que están por nacer. También recaudar pañales para los adultos mayores. Año tras año la empezó a la semana esta ocasional a la vecina de Valledupar, donde las personas recibiendo dose sn LOTA. GENCIA British Columbia. Año tras año la, donde se está realizado en Valleja Nacional y el Leo Digital News